Bueno, lo de un wiki, sobre todo, el trabajo principal es pensar cómo va a estructurar la información, ¿vale? Coincidió que cuando este decía lo del wiki y toda la casa Mati, yo llevaba ya varios meses pensando en que iba a hacer un wiki. Entonces ya tenía pensado un poco tal tal, lo único que tuve que ampliar es lo de bioconstrucción y energías renovables, pues yo estaba pensando simplemente para catalogar todo lo que tenía que aprenderse o que manejarse cuando se trabaja con un huerto. Encima lo quería hacer en ese plan, es decir, sin utilizar ningún tipo de veneno, veneno sintético, es decir, los venenos que se utilizan a partir de 1944, cuando empieza la era petroquímica. Entonces lo único que hubo que hacer fue añadir varias categorías generales que además las puse así bien visibles porque son disjuntas, es decir, me refiero, en principio no tienen una cosa con la otra y se pueden enfocar de forma distinta, o sea, si puedes poner una instalación de energías renovables en tu casa que ya tienes hecha, que es de hormigón, y no la vas a tirar ahora abajo para hacerte una renovable, porque es peor todavía, ¿no? Y la agricultura biológica, ecológica también tiene que ver con la bioconstrucción, porque claro, puedes utilizar también lo que es el terreno propio en donde está, o tienen la huerta o lo que sea, para hacer utilizar los mismos materiales con los que hacerte la casa. Bueno, en teoría eso es la primera cultura, ¿no? Entonces, básicamente, está dividido en tres categorías principales, que son las que hemos visto. Después, dentro de las categorías principales, fijaros que aquí incluso lo pones, ¿veis? Dentro del grupo está la agricultura ecológica de por sí está construida con una categoría, ¿vale? Este siempre es el título de la página, ¿vale? Entonces, en el título de la página está el nombre del artículo, y en este caso es una categoría, ¿vale? Pero también te indica que es una categoría, que no es un artículo específico. Todas las categorías conllevan, dentro del wiki o de la forma en la que se organiza el wiki, es que el software que genera automáticamente cualquier contenido en el que tú le hayas indicado que va a pertenecer a esa categoría. Y las categorías funcionan en ese sentido como si fueran etiquetas. Es decir, yo puedo coger algo concreto y ponerle el número de categorías que me dé la gana. Y pertenecerá a todas esas categorías. Que desde ese punto de vista no son disjuntas. Es decir, que algo puede estar categorizado en varias categorías. Sin tener incluso en principio nada que ver una con la otra. ¿De acuerdo? Lo cual ofrece mucha libertad. ¿De la propia herramienta esta o lo haces con la herramienta externa o aquí dentro? No, no, son dos características del software que se utiliza en la wikipedia, que se llama MediaWiki. Es lo que tenía que haber empezado diciendo. Que el wiki está hecho sobre el software oficial de la wikipedia y con todas las ventajas que tiene. Conforme yo voy mejorando y refinando tal y tal, tú lo tienes que hacer y actualizando, actualizando y vas obteniendo todas las nuevas características. Las últimas versiones he visto que te permite el software, no sé si con algún plugin sencillo que traiga o lo que sea. Pero ya lo tienen incorporado que no solamente tiene la posibilidad de utilizar la edición tradicional del wiki. Sino que poco a poco se empieza a aparecer más ya como los blogs. Que tú estás escribiendo y directamente prácticamente tiene la misma apariencia que como va a aparecer en pantalla. O es igual que se le llama a eso. Bueno, esto básicamente significa que hay un artículo que se llama Aceria y en ese artículo Aceria se ha incluido la etiqueta de la categoría agricultura ecológica. Eso es lo que significa. Y a todos estos, es decir, cuando uno está creando un contenido, parte de crear el contenido no solamente consiste en escribir ahí como un logo. ¿Vale? Sino que consiste también en categorizar ese contenido para que después sea fácilmente incontrable. ¿Vale? No obstante, cualquier contenido es fácil incontrable. Lo único que pasa es que muchas veces la terminología no es idéntica y hay terminologías que son sinónimos. Y cuando lo ves en una lista, tú al leerlo puedes ver que es un sinónimo de lo que estás buscando. Pero cuando tienes que escribirlo aquí, al menos no te acuerdas de ese sinónimo. Entonces, si tú sabes que escriba un G de información sobre la fiesta, bastante importante es que escribe aquí Aceria y él ya te sugiere las cosas que empiezan por A, por C, por C. Hasta que conforme vas escribiendo, vas reduciendo el número de resultados. Cuando no has cogido el nombre oficial, sale... Mira, ves, yo cuando acelga, ves, no hace falta, como veis, tampoco hace falta que lo escriba en mayúscula, la primera, porque lo que está en minús, ¿vale? Y él ya me sugiere, ¿vale? Con A me sugiere todos los artículos que hay con A, ¿vale? Conforme vas escribiendo, es una sugerencia inteligente que vas buscando. Y exclusiva es cuando no está en el nombre oficial, en latín. Sí, abajo realmente te estás escribiendo una alternativa, ¿vale? Lo de que contienes significa que tú eres aquí y quieres buscar aquellas palabras que contienen Aceria. No que empieza, sino que está en medio. Exactamente, no exactamente lo que estás escribiendo, sino que termina, tiene en medio o empieza por eso. Bueno, pues eso significa que todos estos artículos están ya creados, ¿vale? Yo me he centrado, evidentemente, en las cosas que yo he estado sembrando, ¿vale? Aunque hay alguna por ahí que me pareció, que no me pareció bien dejarla de lado. Y aunque no sembré patata, puse patata. Melón, bueno, hay algunas especiales como los del NIN, antes que se me olvidara creer el artículo. ¿Con este? Es con la B. No. También con el NIN. En español se escribe así. El NIN viene el inglés. Porque seguramente lo traería los ingleses de la India. Bueno, aquí veis que hay algunas entradas que están como normales y hay otras que están como impulsivas, ¿no? Sí. ¿Vale? Las que son impulsivas realmente son una redirección. Es decir, yo nuevamente lo que he hecho es crear el artículo con el nombre científico, que un inglés y un francés también, el que sabe lo que va buscando, lo encontraría. Y después tienes puesto una redirección para cuando buscas el nombre común, el más común de todos. ¿Vale? Por lo menos el que se conoce por aquí por esta ocasión. Es más valido en el nombre común. Bueno, y eso es valido también para cualquier otro artículo que esté en otra categoría. ¿Vale? Normalmente es bastante probable que cuando algo está en la categoría de bioconstrucción, seguramente no va a estar en agricultura ecológica. Salvo que sea una agricultura que de alguna forma propicia o permite una nueva forma de agricultura, yo que sé, está integrando en la construcción tinaja de barro. Porque después ahí lo vas a utilizar como para producir alimento. Algo así, ¿sabes? ¿Entiendes? Podría darse el caso, ¿no? Pero normalmente cuando algo lo catalogas como, hombre, otra categoría podría ser, por ejemplo, hay algunas cosas que pueden servir un alto valor calórico. Entonces, también podría estar utilizado como energía renovable, como biomasa. En principio no tiene por qué tal. Tú básica, basta con que tú abras uno cualquiera. Por ejemplo, vamos a empezar con la acelga. ¿Ha dicho que se está redirigida la acelga? Sí. O sea que cuando le pinchas... Cuando yo pincho... Muy centrado en la acelga de Wikipedia. O sea que, a pesar de que el enlace pone que va a wiki... La variedad Zika, ¿vale? Porque la acelga no es más que un tipo de remolacha. Lo que se aprende es mientras se hace un wiki. Lo único que pasa es que la remolacha se fue orientando a consumir la raíz mientras que la acelga se fue orientando a consumir la hoja. ¿Vale? Entonces, ¿ves? Aquí me pone redirigido desde acelga. Ah, pero no es que es redirigido a otro dominio o a la wikipedia, ¿no? No, te redirige a una página dentro de la propia... Del propio wiki. ¿Vale? Entonces, yo voy a pinchar aquí para ver qué realmente es la página acelga. La página acelga lo único que contiene es una instrucción para el software que dice que tiene que ir a la página... Beta, vulgar y barcicla. Que esa sí es la que enlaza la wikipedia. Esa sí es la que enlaza con el artículo que tenemos creado en el wiki. Ajá. ¿Vale? No tienes que confundir. Redirigir un artículo porque realmente es un alias. Es decir, acelga es un alias de Beta, vulgar y barcicla. O mejor... Vale, vale. En la parte de León no le llaman acelga, le llaman otra cosa. Pero están refiriendo a Beta, vulgar y barcicla. Vale. Pero como estamos aquí en Cuenca, he redirigido acelga, Beta, vulgar y barcicla. Vale, o sea, entre... Eso va a pasar mucho porque mira, solo eso que hay plantado, lo de los valencianos de gásticos, de aquí escombros, de aquí escombros, de aquí escombros. O sea, que sí, lo único que hay que hacer es crear redirecciones. O sea, que en este caso acelga es como un alias. ¿Y cómo se crea una redirección? Bueno, pues para ver cómo se crea una redirección hay que ver el código de la página. ¿Vale? La mayor parte de lo que uno escribe dentro del wiki es texto normal y corriente. ¿Vale? Salvo algunas pequeñas peculiaridades como esta. Es un caso de peculiaridad. ¿Vale? Entonces una página que empieza por redirección. ¿Veis? Lleva una almohadilla. ¿Vale? Y todo junto, sin espacio ni nada, redirección. ¿Vale? Si uno escribe esto, ¿vale? Para hacerlo, pero se le olvida escribir la T, no funciona. Así es. ¿Vale? Y creo que tampoco funcionaría en minúscula, aunque no lo probó. No, no funciona. Lo único que pasa es que estos códigos se deben poner en mayúscula siempre que es posible para que se vea la diferencia con el texto. Porque normalmente nunca se escribe en internet. En internet se busca escribir correctamente. Nunca se escribe en mayúscula. O sea, hay que escribir bien. ¿Vale? A no ser que lo necesite por algo en concreto. ¿Vale? Hay una razón también. Y es que el revista se cansa mucho menos leyendo algo que está escrito correctamente. ¿Vale? Que leyendo algo que está escrito con más discusión. Porque no es como a no ver la diferencia, no la distinción. ¿De acuerdo? Muy bien. Esto lo trae el propio Wifi. ¿Pero para hacer una revanita? ¿Eh? Eso se llegará. Estamos viendo el caso de la redirección de la celga que tiene otros nombres. De momento hemos empezado a ver lo que son las categorías, ¿no? Y dentro de las categorías hemos visto que hay dos tipos de contenidos. Contenido real y contenido redirigido. Vale. En este caso es el redirigido. ¿Vale? ¿Estamos? ¿Vamos? ¿Sabes por dónde vamos? ¿Vale? Bien. Entonces, esta página pertenece a la categoría agricultura ecológica. Así es como se indica cómo algo pertenece a una categoría. Es decir, al final del todo, cuando ya hemos escrito todo lo que teníamos que escribir, añadimos. Entonces, corchete, corchete, categoría. Escrito correctamente en castellano. Veis que ya lo hacen todo la A. La tilde. La I, perdón. Dos puntos, un espacio aquí entre los dos puntos y el nombre de la categoría. Veis que el nombre de categoría tiene dos palabras. Eso es perfectamente valido. No hay que preocuparse por eso. Vale. Si hubiera más categorías, ¿se hacen las corchetes otra vez? Aquí, concretamente, aquí la palabra reservada o la expresión reservada es almohadilla redirect. Tú podrías escribir redirect. Como te dé la gana y no hay ningún problema. Pero si lo escribes justo a continuación de una almohadilla y sin espacio, ella sabe que tiene otro significado. Claro, pero si entra también, en este caso, como dentro de la serie de la industria ecológica y entra en otra como bioconstrucción y en otra como tal, ¿cuál es la principal? Pues aquí añadiría, corchete, categoría, dos puntos, bioconstrucción, cierro, corchete. Y ya está. No hay ninguna que sea la principal. O sea, se repite eso y se pone... Es una limitación que tú quisieras te puedes poner. Negándote a utilizar la posibilidad de poner varias categorías o algo en concreto, digamos que está leyéndolo. Vale. Si fuera un árbol binario, es decir, que por una vez que tú te has metido una categoría, ya no puede ser de otra categoría. ¿Sabes? Pero que el orden, no, me refiero a que el orden que tú lo pongas no significa que detenga el primero de ese oro. No, no, no. No. El orden es porque siempre tienes que poner una primera categoría. ¿De acuerdo? Vale. Cuando hay varias categorías, el orden que he seguido es alfabético. Es decir, yo he puesto la agricultura ecológica antes que plaga porque A empieza a estabilir lo que la P. Pero simplemente por un hecho de que a lo mejor después si tiene muchas categorías que podría llegar a ocurrir, ¿vale? Por lo menos que avista, que sepa fácilmente encontrar lo que está buscando. Porque todo si está ordenado... Por trabajar más limpiamente. Si todo está ordenado, va mejor. Este me acusa de que soy excesivamente ordenado. Estos informáticos. Bueno, y de la misma manera se le indica, aunque sin la palabra clave categoría dos puntos, ¿vale? Que página es a la que voy. ¿De acuerdo? Entonces, como veis, el doble corchete tiene un significado especial. Es decir, cuando algo empieza por doble corchete y se termina de cerrar con el doble corchete, significa que esto va a ser tratado de una manera completa. Es decir, que la Wikipedia, o en nuestro caso el Wikicare correo colectivo, el software que está funcionando en el servidor, cuando abre esta página, lee primero esta serie de códigos y decide que hay que hacer algo especial antes que mostrarte la página. Es decir, que todos estos códigos se transforman antes de que te lo enseñe a ti. Él coge esos códigos, hace lo que tenga que hacer y modifica la página que los contiene de la forma que tenga que modificarlo y el resultado es lo que se muestra. ¿Vale? Por eso hay diferencia entre editar y leer. En editar se ven cosas que no se ven cuando están leyendo. ¿Vale? Aquí concretamente, que es una redirección, como esto concretamente es una redirección, aquí lo que se ve es de esta forma. Se está viendo que eso va a redirigir... Bueno, ya me ha llevado de nuevo. Nos va a redirigir... De esta manera se presenta. ¿Vale? Y veis que aquí abajo indica que pese a la categoría de agricultura de cualquiera. No puede cambiar cualquiera. ¿Cualquiera? Entonces, uno tiene que estar pendiente si alguien coge y lo cambia mal. Podría ser. Entonces, lo único que pasa es que tú inicias sesión, es decir, utilizas un usuario que hay creado, ¿vale? Y aquí en el historial, lo único que tienes que decir es que quieres deshacerlo hasta cuando estaba bien. Hasta aquí. Y ya está. Si ve que hay uno que se está dando la guerra, he dicho la guerra, aquí no aparece ahora mismo, no aparece ahora mismo porque no he iniciado sesión, ¿vale? Si inicio sesión, aquí además me aparece una opción para bloquear la página. Es decir, esta página no se puede modificar. El que quiera se mete en la página de discusión. Y aquí comenta lo que quiere modificar tal, tal, y ya después, si ves que se tiene razón, pues se modifica lo que sea. ¿De acuerdo? Entonces, en principio está puesto de forma fácil para que el que llegue y quiera hacer algo que no tenga impedimento. Da igual que lo haga mal, pero por lo menos lo está poniendo, ¿sabes? Tiene intención. Bueno, si sigue teniendo intención, pues ya que le gustará hacerlo mejor, ¿vale? ¿Vale? Ok. Entonces, hemos visto que las páginas incluyen una serie de códigos especiales. La mayoría de los códigos especiales de los que he hablado, lo vamos a ver, pero vamos a ver al final, más adelante. ¿Vale? Bueno, pues viendo esta concretamente, la de la página de la acelga, ¿vale? La estructura principal que tiene la página de la acelga, además ya aparece aquí puesto. ¿Vale? Cualquier cosa que se cultiva, para comer o para sacar algún rendimiento, en principio he decidido que llevan todas estas gestiones. ¿Te refieres al índice de contenido este? Esa, exactamente. ¿Vale? Entonces, cuando uno tenga que hacer una planta como esta, muy fácil. Y por lo menos lo que hay que hacer es coger una copia de lo que hay en la acelga, pegarla en otro lado y cambiar todo lo que no valga. Eso en principio. De hecho, hay que tener una plantilla que está hecha de envase a la acelga. Para que tú directamente puedas llegar a la plantilla, copiar, la plantilla está protegida. Para que nadie pueda estar modificando cosas. Entonces, la plantilla, a no ser que decidamos que hay algo que no está bien del todo, porque no hemos dado cuenta de que algo no está bien del todo, o porque debería tener forzosamente otra historia. Alguna cosa, un punto adicional para que no se le olvide a nadie ponerlo, porque el hecho de ponerlo en la plantilla, significa que todo el mundo lo va a tener ahí. Y sabe que si no tiene información respecto a eso, pues borrará la que hay, pero dejará el punto para que alguien que venga después lo rellene. ¿Vale? De eso es de lo que trata la plantilla. ¿Vale? Entonces. Vámonos a la categoría esa. Vamos a la página principal. Lo metemos en la agricultura ecológica. Y aquí, veis, en la P, tengo una plantilla hecha de plaga y una plantilla hecha de planta. ¿De acuerdo? Posiblemente después haya que hacer alguna plantilla de animal. La gallina habrá que meterla y habrá que meter algunas otras cosas. Los gorrinos. Habrá que hacerle un alias en la G. Entonces, la plantilla esta está aquí disponible y además también está disponible para que la forma más fácil de llegar a la plantilla es en la página principal. ¿Vale? Ahora ya que hemos visto un par de cosillas, vamos a ver. Bueno, no, esto lo voy a dejar para después. Lo voy a dejar para después. Pero bueno, aquí he preparado una vía básica de edición adaptada a carro colectivo. ¿Vale? Y además de eso, he enlazado con otra serie de tutoriales y recursos educativos que están en la biblioteca. Antes de empezar más adelante eso, vamos a darle a, por ejemplo, a este. Este sería posiblemente el de los más interesantes. Una vez que uno ya controla. Los otros son para saber cómo editar. ¿Vale? Es simplemente para que veáis que este contenido que enlaza con la Wikipedia y no está en carro colectivo directamente, por lo cual todas las mejoras y todos los errores que van detectando en Wikipedia, pues se va a aplicar más bien. ¿Vale? Entonces aquí es básicamente una guía de introducción de lo que puede hacer en un wiki como el de carro colectivo o la Wikipedia. ¿Vale? Aquí es aprende a crear tu primer artículo, pide ayuda con un tutor en el tema. ¿Vale? Hay gente en la Wikipedia que está disponible para que tú le preguntes cosas y ellos te responden cómo deberías hacerlas. ¿Vale? También te viene una guía de artículos buenos y destacados. Es decir, que dentro de la Wikipedia son artículos que están bien hechos. Y pues así para, para, para fiarte, ¿no? Así es, crea tu artículo básico en solo cinco pasos, para el novato. ¿Vale? Entonces, al principio nosotros no tenemos que llegar aquí. ¿Vale? Yo creo que con la ayuda que tenemos aquí disponible sería suficiente. A ver, vamos para atrás. Entonces. Vale. Vamos entonces aquí. No os preocupéis porque algo se escriba con redirect o no se escriba con redirect. Básicamente saber que ya está, que ya existe. Y la esencia básica de lo que yo quiero transmitir es que, como ya he hecho gran parte del trabajo, básicamente es usar lo que ya he hecho. Es decir, es irte a algún sitio, lo único que hay que hacer es copiar, irte a tu página y pegar y pegar y modificas todo lo que no te viene bien. Dentro del editor. Claro. Entonces, para eso se preparó una plantilla de plantas que es accesible a través de la ayuda. Eso es lo que iba a mirar que al final es lo que se me ha pasado. Entonces, esta plantilla, ¿veis? Lo único que se puede hacer es ver el código fuente, pero no se puede editar el código fuente porque está protegida. Está protegida para que todo el mundo pueda utilizar el mismo código. Entonces, básicamente es ver aquí el fuente, uno selecciona aquí el código, lo copia, se va a tu página y lo pega. ¿Vale? A la nueva que estés haciendo, ¿no? Sí. Y para que veáis un poco, ya que estamos, ya que hemos abierto aquí, veis que hay una serie de caracteres un poco raros que normalmente además suelen, la mayoría de ellos suelen estar, cuando tienen un significado especial suelen empezar ahí. Es decir, el primer carácter de la línea es un carácter un poco extraño, que no es habitual que esté donde lo haya estado. ¿Vale? Entonces, esto significa que aquí hay algo que el propio género de contenido va a hacer de forma automática, ¿vale? Y aquí vemos que también empieza el nuevo, ¿veis? Hay una doble llave de apertura y doble llave de cierre. Todo esto es la ficha de taxón. Es lo que aparece allí a la derecha, que se ve la foto de la acelga, que se ve tal, tal. ¿Vale? Y después empieza el contenido. Ya. La acelga, y veis que va entre tres comillas. ¿Vale? Eso indica que acelga lo tiene que poner en negrita. Pero en principio no os preocupéis si tres coquillas simples significa negrita o tal, tal. O si doble llave significa lo que ellos llaman plantilla. ¿Vale? Ahí hay un poco de... Porque es que dentro del propio software esto es una plantilla. Lo que he sido determinado por una doble llave. Bueno, pues quitando una serie de caracteres así un poco que son más difíciles de entender y ya veremos más adelante, ¿veis? Básicamente el contenido es texto plano. ¿De acuerdo? Y ese texto plano incluye de vez en cuando, o sea, de vez en cuando se abre un doble corchete y se cierra más adelante. E incluye, pues, algunas veces alineaciones tan raras como esta, ¿no? Esta es simple comilla o esta es cinco comillas. ¿Vale? Cinco comillas es porque dos comillas es que lo pongan en cursiva y tres comillas que lo pongan en negrita. Entonces cinco significa en negrita y en cursiva. ¿Vale? Pero básicamente la mayoría de los símbolos que se utilizan, quitando aquí alguna cuestión que es un poco más técnica, y esto lo veis durante todo el año, lo pongo en small en inglés. ¿Vale? Eso realmente ya es HTML y no lo vamos a mirar. Todo demás básicamente se basa en que se utilizan llaves, se utilizan dobles corchetes, ¿vale? O se utilizan agrupaciones extrañas como esta, ¿no? De triples comillas o quíntuples comillas y cosas así. ¿De acuerdo? ¿Vale? Otra de las cuestiones que suelen aparecer, que se ven muy fáciles, son los vitales. ¿Vale? Aquí hay, se ve que hay dos iguales y es lo mismo que se puede utilizar, ¿vale? Esto significa que es una sección. Aquí empieza la sección de descripción de la planta. ¿Vale? Y sigue la sección hasta que se encuentra la siguiente división. ¿Veis? Aquí empieza cultivo. Es la sección cultivo. Y dentro de cultivo, que está clima y suelo. Por eso lleva tres. ¿Vale? Entonces, crear una sección, fijaros que es muy fácil. Tú estás escribiendo y conforme escribes, escribes igual y igual. Nombre de la sección. ¿Me estáis entendiendo? Sí, sí, sí. Es que lo que voy a decir es muy importante. Escrito correctamente en castellano. Es decir, veis que pone clima y suelo. Pero si lo pones mal, te lo corrijes, ¿no? No. No, el color en rojo. No, no, no. No, no, no. Eso es el vos. ¿Vale? Aparte que está bien escrito desde tu punto de vista. Clima es minúsculo y clima en mayúscula. Vale, lo que estoy diciendo es que a principio de frase se empieza con mayúscula. ¿Vale? Y el resto de la frase es texto normal y corriente. Esa es una regla general que se sigue en toda Wikipedia. ¿Vale? Hay mucha gente que tiene la mejor costumbre que poner la primera letra de cada palabra en mayúscula. ¿De acuerdo? Y después, ¿qué haces con la letra suelta? ¿La pone mayúscula o la pone minúscula? ¿La pone mayúscula o la pone minúscula? ¿Vale? Entonces, es simplemente por seguir una estética homogénea en todo el sitio. Para dar una sensación de cuidado de que se está poniendo... Que se está cuidando. ¿Vale? Y básicamente es así. Eso es básicamente el hecho de escribir un artículo. Tú primero haces tus secciones. Y una vez que has hecho tus secciones, te puedes poner a escribir. Así de simple. En el caso concreto este... A ver... Este será controlado. Controlado significa normalmente seleccionar todo. A es de O en inglés. ¿Vale? Salvo en el puto Word que es controlé. No sé por qué. Y en Windows. ¿Vale? Entonces, yo he seleccionado esto. Y la forma más habitual a la que yo tengo de trabajar, porque es más cómodo. ¿Vale? Es... ¿Qué es lo que pasa con el Word? Entonces, nuevamente es pegado. ¿Vale? Aquí lo único es el Word porque me marca las páginas y esto normalmente no aparecería. Bueno. ¿Veis? Este acabo aquí completamente, ¿ves? Tiene categoría agricultura, como que te lo digo, categoría reluja. Categoría plantilla, en este caso. También, porque es una plantilla. ¿Vale? Y, mira, por ejemplo, es un ejemplo en el que he puesto, bueno, seguramente lo de plantilla lo he dejado al final porque es muy raro las que van a hacer plantilla. Pero vamos, si no estaría perfectamente ordenado en orden alfabélico. Antes de la U. ¿Vale? Pero, como veis, se propone como que nada. ¿Vale? Da igual que esté uno adelante o que esté después. ¿Vale? Lo importante es que esté puesto como está aquí. ¿Ves? Líneas distintas. No sé si en la misma línea importaría, ¿no? Pero bueno, así se ve más claro. Si en el cabo, nos da igual. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, aquí lo único que pasa es que ves como es el cuñetero huevo. A ver. Con una curie. Control D. Vamos con la curie. No solamente. Me ha dado el pensamiento. Qué tío, ¿eh? ¿Qué te crees, chaval? Veo que está ya en un ordenador sin usuario así. Yo también tengo mi enfermedad. Usuario. Yo también tengo mi corazoncito, ¿no? Sí. Pues, ¿no? La, 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 la. Así ya se ve como si fuera un gorpa. ¿Vale? Entonces, que yo tengo que estoy haciendo el artículo de una nueva... De una nueva... No. Perdón. Yo he dado un salto ahí. Es como es importante tener las cosas escritas. Lo que estábamos hablando antes de ponernos con eso era realmente de la estructuración del contenido. Lo que pasa es que quería enseñaros cómo se crea una sección y ya se me ha ayudado. ¿Vale? Entonces, ese, el reflejo de poner doble igual, lo que sea, doble igual, una línea sola, ¿vale? Es que aparece, el primero aparece como el punto número uno. No hace falta ni decirle cuál es el primero y cuál es el segundo. Es ya se caiga el número. Por orden. Por orden de aparición de la sección. ¿Vale? Entonces, veis que hay una sección de descripción, un salto de cultivo. Dentro de cultivo está dividido en varias secciones, hasta en seis. ¿Vale? Después hay plagas y enfermedades, en la que todas las plagas, todas las secciones de plagas y enfermedades debería incluir el punto de fisiopatías. Es decir, cuando la planta tiene una pinta de tal, ¿qué puede ser? ¿Vale? Aparte de poner cuáles son las plagas habituales que hay tal tal, también poner síntomas. Porque tú, normalmente, a lo mejor hay muchas plagas que no las ves. Simplemente notas que la planta no está bien. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Propiedades que se refiere a propiedades de la planta. ¿Vale? En principio, debería haber propiedades de uso en salud. Es decir, si tengo algún problema de falta de hierro, esto es bueno para cuando tengo un poco de anemia de hierro o tal. ¿Vale? O si me falta magnesio, porque el calcio no se me fija bien y tengo minche de calcio, pero sigo teniendo los huesos hecho una mierda. ¿Vale? En ese plan. ¿De acuerdo? Entonces, debería tener lo que se sabe de que comiéndolo tal cual, sabe que no llevas en la dieta, ¿vale? Y debería tener también uso de farmacia. Uso de farmacia refiere a que ya tienes que hacer una infusión o ya tienes que hacer algo, ¿vale? Medicinal sería. Sí, en el sentido de medicinal. Es decir, estoy malo de que me duele la cabeza. ¿Vale? Lo de cómo me tengo que preparar, qué puedo hacer, ¿vale? En ese sentido. Y después, si tienen otros usos, también. ¿Vale? Aquí hay algo que está mal, porque cocina tendría que estar aparte. Eso se ve que es que se me pasó y, además, se me olvidó modificarlo. Lo voy a modificar ahora mismo. Creo que es... No. No recuerdo mal. Creo que mi usuario era Bebo. Se lo está grabando también. Sí, lo estoy apartando. No, 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 no. Era por decir la contraseña. No, 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 no. No, 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 no. Incorrecto. No. Está la mayoría, pues está. Olvidaste tus datos de acceso. No va mal, de todas formas. Bueno, esto era muy simple. Aquí, básicamente, lo que quiero modificar es esto, porque veo que está equivocado. Nos va a venir hasta bien y todo. ¿Sabes? Es darle aquí y automáticamente me lleva a la sección. La sección, lo bueno que tiene es que tiene una etiqueta individual calidad. Lo bueno que tiene editar una sección individual es que no puedes alterar nada del resto del artículo. Es decir, si te equivocas, te está equivocando en un espacio reducido y limitado. ¿Vale? Es que aquí es receta de cocina, que es su propio editar. ¿Vale? Lo que voy a hacer es que cambiarlo. Cuando lo doy aquí, lo primero que me aparece es el propio título de la sección. ¿Vale? Entonces, lo que puedo hacer es modificar directamente sobre aquí y decirle que no es una sección de la otra, sino que es una sección por sí mismo. ¿Vale? Y que, además, como en la mayoría de los otros artículos, no pone receta de cocina, sino que pone cocina. Directamente, creo, si no recuerdo mal. Debería mirarlo en otro sitio antes de modificarlo, pero bueno, es para que veáis lo fácil que es modificar. A la hora de guardar algo, siempre es deseable hacer una muestra previa. Igual, eso pasa también con el Word. Cuando está creando un documento, uno de procesadores de texto, antes de imprimirlo, siempre mejor dale a la vista previa a ver si te gusta cómo va a quedar. Pues si no, pasa lo que pasa, que después lo imprimes. Y... Bueno, pues ahora vemos que aquí pone ya cocina, que ya no pone receta de cocina, y que lo pone pues así un poco más grande, ¿no? Veo que está bien. Y una vez que veo que está bien, pues le digo que me guarde la página, que me la grabe. Bueno, veis cómo él automáticamente ahora ya ha resubido esto, ¿veis? El que era el punto 4.1 ahora es el punto 5, y el que era el 5 ahora es el 6, y ya está haciendo procesado. Todo eso va automático, ¿vale? Entonces, lo de cocina debería ser también como obligatorio. En cocina, evidentemente, lo que hay es una lista de recetas de cocina. ¿De acuerdo? Bueno, además, en el caso concreto de las plantas, de las plagas nada más que lleva el de arriba, veis la página lleva un contenido inicial, que normalmente ya habla de tal, quién fue el que lo captó el gol, normalmente suele poner quién es el que lo hizo. El primero por visto fue el niño este, que lo hizo todo el cabrón. Y aquí, pues, esta sección puede ser más larga o más corta. Eso ya depende un poco de lo que cada uno que se quiera explayar ahí, ¿vale? Después, hay una descripción de la planta, la que se dice, pues, dónde se da, tal, tal, si hay alguna particularidad, por ejemplo, esta es una herbácea bianual, primero la vas a comer y después lo que se dedica a esa simiente, ¿no? Y tal, tal, y dice algunas otras cosas más por ahí concretamente.